Nosotros, Giorgi Rodríguez, Juan Taveras Hernández, Juan TH y un servidor Rudy González. Rudy el Bueno. Nos dicen los poderosos. Gracias por esa consideración. Aquí estamos, de 5 a 7. Nadie le dice a usted a los poderosos. Claro que sí. Solo que lo pusieron ustedes, tú y Giorgi. No, no, señor. No, son la gente que nos llaman y nos dicen los poderosos que tú quieres. Sí, porque ya Giorgi lo pegó. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé de qué poderosos tienes tú y él. Yo no sé él. Yo sí soy poderoso. Ah, bueno. Una lengua poderosa. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice el merengue? Lo mío, esto es mío, mío, mío. No, 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 lo de la lengua. Ay, Dios mío. Ayúdame a controlar mi lengua. Aquí estamos, 5 a 7, como todos los días de lunes a viernes. Aquí en Rumba 98.5 FM. Vamos a analizar los temas nacionales e internacionales. Comienza con lo del presidente de la República. Sí, en el día de hoy el presidente Luis Abinader se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. que estaba analizando, estaba convocado en su agenda para analizar el tema, principalmente, el tema de agenda, el tema de la situación alimentaria y del cambio climático. Es una reunión, no era una asamblea, era una reunión para dar pautas y tomar medidas y ayudar en este tipo de situación. Lógicamente, el presidente Luis Abinader, él dijo que fue invitado a esa reunión por el primer ministro de, ¿es presidente o primer ministro? De, ¿cómo se llama esto? De Guyana. Que está Guyana presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente, en este periodo de sesiones. Y él dijo que él lo había invitado y que, sobre la base de esa invitación, él aceptó ir y hablar ante el Consejo, pero que su tema, aunque habló también del tema de la situación alimentaria y del cambio climático, habló sobre el tema de Haití. Y, lógicamente, un escenario en Naciones Unidas donde, desde septiembre del 2021, Luis Abinader viene abogando porque hayan soluciones de parte de la comunidad internacional para ayudar a resolver el tema de Haití. Sobre la base de un pedido de que haya una fuerza multinacional o lo que sea y que esa fuerza busque mecanismos, desarrolle acciones junto con una fuerza multinacional para llevar la pacificación a Haití y tratar de derrumbar a Haití y tratar de derrumbar a Haití por situaciones que ayuden, que solucionen, que pongan en el camino de volver a un estado institucional. El presidente de Guyana, Ifán Ali, es el presidente del Consejo de Seguridad en este periodo de sesiones. Y el presidente Luis Abinader agradeció al presidente, al presidente de Guyana, que lo invitara a participar en esta reunión del Consejo de Seguridad y que, dijo él, que era el primer presidente dominicano que hablaba ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque todos los presidentes hablan en la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es como el organismo ya más cerrado para asuntos muy específicos, principalmente relacionados con temas de conflictos bélicos, pero también de situaciones conflictivas que puedan perturbar la paz. Ese es más o menos la esencia del Consejo de Seguridad. Entonces, el presidente dirigió un discurso en que, como le digo, habló de los temas que estaban pautados dentro de la agenda, pero también se refirió al tema de Haití. Nos hemos permitido sacar esta parte donde el presidente habla del tema de Haití. Son dos minutos, si acaso, porque estaba siendo traducido. No simultáneamente, sino posteriormente. Entonces, pegamos todo el discurso en la parte español que habló el presidente Luis Abinader. ¿Queremos compartirlo con ustedes, Sandy? En mi intervención subrayé que el cambio climático y la seguridad alimentaria están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro, y más aún cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados. También enfaticé sobre la alta vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo y la urgencia de actuar y encarar de manera responsable y coordinada que nos lleven a mitigar los efectos devastadores que estamos viviendo. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a las emergencias humanitarias que se han desatado y acumulado en estos últimos años. En particular, quisiera resaltar la situación en Haití, donde el Programa Mundial de Alimento, el PMA, estima que casi la mitad de la población, alrededor de 5 millones de personas, padecen de inseguridad alimentaria aguda, en gran medida por la violencia terrorista y la falta de institucionalidad democrática. Desde septiembre de 2021, nuestro Gobierno viene denunciando, ante diversos órganos de las Naciones Unidas, el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Lamentablemente, la grave situación en el vecino país no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que ameritan. El resultado es que hoy, Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor desestabilización, generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz. El presidente Ruto, de Kenia, ha reiterado la decisión de que su país, líderes y otros países han expresado su disposición de contribuir con efectivos para el éxito de la misma, lo cual agradecemos. En este sentido, el Gobierno Dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití. Uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico. La comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora. Es preciso dotar de todas las herramientas y recursos necesarios a la misión multinacional de apoyo lo antes posible. República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Nos vemos obligados a dar este paso ante el giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares que agravan aún más el conflicto existente. Hago un llamado a los países que, como República Dominicana, se han caracterizado por su vocación de cooperación y solidaridad para que asuman mayor responsabilidad en este asunto y saquemos adelante la misión multinacional. Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. La comunidad internacional no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un día más. Muchas gracias. 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 Gracias.